Bueno y gracias a Jaguar Sporting vamos a seguir con más de los equipos de la Primera División. ¿Y qué le parece si nos vamos a meter de lleno en el Club Deportivo FAS? Veamos la nota a continuación. Los tigrillos del Deportivo FAS realizaron su entrenamiento en el Estadio de Once Lobos de Chalchuapa, enfocados en seguir corrigiendo errores para llegar en buenas condiciones al inicio del torneo. Los campeones nacionales ya realizaron dos juegos de pretemporada. Empataron uno por uno ante el Deportivo Misco de la Primera División de Guatemala y le ganaron el pasado domingo tres por uno a los duras progreso de la Primera División del Fútbol Catracho. El defensa central Exxon Meléndez lucha por ganarse un puesto en el once titular. Será difícil, pero se debe aprovechar cuando se le dé la oportunidad para ganarse la confianza del técnico cuando inicie el torneo. Es bastante complicado poder ganarse un puesto, pero igual sabedores de que esto es fútbol y entre más competencia haya en el plantel, mucho que mejor para uno. Así las exigencias son mayores y esperando estar a la altura para cuando llegue la oportunidad tratar de hacerlo de la mejor manera y pues mientras nos toque tratar de apoyar al compañero que esté jugando. Y nada, como te digo, uno como jugador se gana el puesto dentro de la cancha y esperando estar a la altura, como te repito, cuando nos toque la oportunidad. El acoplamiento con los extranjeros va muy bien y esto hará más fuerte en varios aspectos al campeón nacional. Compañeros que han venido son compañeros de bastante nivel futbolístico y nada, como personas no se diga, ¿verdad? Han venido a acoplarse de la mejor manera al grupo y esperando que nos vengan a aportar. Igual nosotros aportarle a ellos para que se puedan ver bien dentro del terreno del juego. El mediocampista Jairo Martínez es uno de los refuerzos nacionales, procedente de Atlético Marte y luchará por un puesto en el once titular, esperando tener participación en el juego de pretemporada de este domingo 22 de enero. La verdad me siento bastante contento al equipo, o sea, todo lo hemos estado haciendo a conciencia, tratándonos de ganar un puesto en el once inicial. Sabemos que la competencia es bastante dura, pero eso nos motiva incluso a tratar de dar lo mejor de nosotros. Sabemos que estos dos partidos amistosos que tuvimos internacionalmente fueron bastante exigidos. Ya estamos a la vuelta de la esquina previo al torneo. Sabemos que igual el partido del domingo va a ser bastante exigido porque tenemos que hacerlo a conciencia para ir motivados para el inicio del torneo. Los tigríos sostendrán partido de pretemporada este domingo 22 de enero ante el Once Lobos de la segunda división del fútbol profesional en el estadio de Chalchuapa. A partir de las 11 de la mañana para DC4, Tom Coreas.